Era un día como otro cualquiera en Ponyville. El sol brillaba, los pájaros cantaban y todos los ponies eran felices. Pero de repente, el cielo se oscureció y se llenó del aleteo furioso de unas alas. Los Challengers, liderados por la malvada New Chrysalis, descendieron sobre los ponies de Ponyville. Robaron todo lo que estaba a su alcance y encerraron a los ponies en sus siniestros capullos. Se dirigió al castillo y con la ayuda de sus secuaces, hizo a Ñicos un ancestral y mágico vital. Dejando al castillo gobernado por el caos, pero lo más terrible de todo, se apoderó de los elementos de la armonía, los destrozó y desparramó los trozos por toda ecuestria. Ahora les toca a las Mane Six arreglar todo este asunto. Encuentra lo que han robado, repara el vitral y caza los Challengers a lo largo de toda ecuestria para devolver los elementos de la armonía a su lugar. ¡Todos los ponies al rescate! ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Vamos! ¡Twilight Sparkle! ¡Es necesaria para esta misión! ¡Fluttershy! ¡Twilight Sparkle! ¡Es necesaria para esta misión! ¡Ajol ya! ¡Que empiece la persecución! ¡Simuladores en Canterlot! ¡No por mucho tiempo! ¡Ey! ¡Ese simulador tiene un elemento! ¡Que empiece la persecución! ¡Ya casi está! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Más de uno sabe qué! ¡Fluttershy puede hablar con cualquiera de sus amigos peludos y pedirles ayuda! ¡Bien! ¡Pero no hay tiempo que perder! ¡Sí! ¡Un paso! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder! ¡Las manzanas de Applejack pueden derribar cosas difíciles de bien hecho! ¡La carrera todavía se... ¡Lo estás alcanzando! ¡Oh no! ¡El baile de Pinkie Pie! ¡Hara que los enemigos entren en trance! ¡Bien! ¡Pero no hay tiempo que perder! ¡Ya casi está! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Si hay algo roto, Redity puede hacer que vuelva a estar como antes! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Un paso más! ¡Ya oíste! ¡Nadie tiene un sentido del peligro como Pinkie Pie! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¡Ay no! ¡Más de uno sabe! ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la ca... ¡No! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Es la hora de la ele... ¡Debe haber alguna manera de derribar esa puerta! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! Twilight Sparkle puede mover cosas con su magia. ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Un paso más! ¡Oh no! ¡Ha llegado el momento de soltar cosas con Rainbow Dash! ¡Sí! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Más de uno, Zap! ¡Es la hora de que el enemigo tome una siesta con la canción de cuna de los pájaros de Fluttershy! ¡Bien! ¡Pero no hay tiempo que perder! ¡Sí! ¡Un paso más! ¡El último elemento! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Queen Chrysalis no podrá contra todos nosotros! ¡Poder del Pony al rescate! ¡Espera! ¡Espera! ¡Has visto! ¡Que el enemigo a la esa! ¡Se piensa! ¡Espera! ¡Espera! ¡Erella!